del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Andrés Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Andrés Manuel, te dieron un huevazo en la cabeza en Huatuzco hace un rato. Sí, 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 sí. Ya ves cómo es, yo. Ya estoy acostumbrado a esto, Pepe, ya llevo años enfrentando a la magia del poder. Me han hasta descalabrado. Me han tirado huevos. Yo recuerdo que el finado Cervera Pacheco, en Yucatán, también mandó a unas mujeres, a unas metizas, a tirarme huevos. Y hoy también tiraron huevos. Una señora, desde luego mandada por estos corruptos de Yunes, que es igual que Duarte. Andrés Manuel, que es igual que Duarte. Claro, quedaste manchado. Más perverso. ¿Quedaste manchado de huevo o estás manchado de corrupción, según está revelando estos videos de la protagonista Seba Cadena? De huevo, sí, de corrupción, no. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso no pueden, Pepe. Oye, te consta, ¿cuántos años llevan queriéndome destruir políticamente y no han podido ni podrán? Porque no soy corrupto. ¿Sabes cuál es mi escudo? Frente a huevazos, a calumnias. ¿Por qué es algo ileso de la calumnia? ¿Por qué puedo enfrentar a todos estos malandrines? Porque soy honesto, Pepe, aunque no les guste escuchar esto a mis adversarios. ¿Quién está detrás de esos ataques? Sí, la mafia del poder, los mismos de siempre. Lo que pasa que les cuesta trabajo acercarlo, sobre todo, a los achichincles de la mafia del poder. Pero existe la mafia del poder. Salinas es el jefe. Claudio X. González. Roberto Hernández. Y otros. Desde luego, ahora Peña, antes Callerón, Fox, Yunes. Toda está amaliantada. Y los estamos enfrentando. Me faltaba uno de estos traficantes de influencia. Senderos. Sabes que en los últimos tiempos están reuniéndose para conspirar en contra de nosotros. Y otros traen conferencistas de Venezuela para meterle miedo a los empresarios. Con el mismo cuento de que yo soy Chávez, maduro, y que si gana nuestro movimiento, va a ser como en Venezuela. Puras, mentiras, engaños, falsedades, guerra sucia. Pero mira, qué satisfactorio es poder decir, Pepe, que la gente está despertando. Sabes que estamos en primer lugar en todas las encuestas a nivel nacional. Y estamos en primer lugar por esos tan tan nerviosos. Muertos de miedo en Los Pinos. Peña Nieto es el que está operando todo en el Estado de México. Estamos en primer lugar en el Estado de México. La maestra Delfina va a ganar. Están tirando el presupuesto por la ventana. A ver, Andrés Manuel, permíteme preguntarte, por favor. Pero la gente del Estado de México ya despertó. Andrés Manuel, permíteme preguntarte, en caso de que tu candidata o la candidata de Morena al gobierno del Estado de México no gane la elección del domingo 4 de junio, ¿cuál va a ser la reacción de Morena? Hasta las mismas preguntas, ¿no te parece, Pepe? Como si no hubiese pasado el tiempo. Mira, nosotros siempre somos respetuosos de la voluntad del pueblo. Quienes no respetan la voluntad del pueblo, quienes no respetan el voto, quienes se dedican a comprar votos y hacer fraudes, pues son los de la mafia del poder. Entonces, mejor, cambia de ejemplo. Te propongo que replantees tu pregunta, que puedas decir, con todo respeto, que puedas decir, Andrés Manuel, ¿y qué va a pasar el día 4 de junio en la noche con el triunfo de la maestra Delfina? Bueno, pero yo la pregúntate, la hago a mi manera, con todo respeto también, Andrés Manuel, te la hago a mi manera, porque hay rumores de que vas a impugnar la elección, que vas a provocar un caos político nuevamente, miedo. Son rumores, y no les des importancia a los rumores. Pero estoy obligado a preguntártelo, Andrés Manuel. Sí, 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 yo también estoy obligado a responderte como lo estoy haciendo. Pero déjame que yo te conteste. Por favor. ¿Sabes qué va a pasar el día 4 de junio en la noche? Que se va a enviar una muy buena noticia al mundo. La primera buena noticia en muchos años que va a llegar de México. Porque, Pepe, las noticias que se reciben de México en el extranjero son malas noticias de la Casa Blanca, de corrupción, de violencia. Imagínate la gran noticia de que ya inició en México la transformación que se requiere para hacer a un lado la corrupción y que haya seguridad, tranquilidad en el país. Y va a haber bailes, ¿eh? Pero mi pregunta va en el sentido de que, con todo respeto, a ver, termina. Va a haber bailes en todas las plazas en el Estado de México en la noche. ¿Sabes qué? Está sonando ahorita una canción. Despacito, poco a poquito. Pero Andrés Manuel, sí. Vamos a bailar, Pepe. Pero déjame preguntarte, por favor, con serenidad y patencia, porque hay que tenerte paciencia. Una y una despacito. Porque hay que, sí, despacito te pregunto a Andrés Manuel. A ver, dime, sí, sí. Te pregunto. Y si no gana la candidata de Morena, ¿qué va a hacer Morena? Si no gana. En el hipotético y remoto caso de que no gane. ¿Vas a impugnar? Oye, nos han robado dos veces la presidencia, Pepe. No se ha roto ni un vidrio en el país. Y no ha sido poca cosa, ¿eh? ¿O tú crees que ganó Calderón en el 2006? ¿Hubo fraude o no hubo fraude, Pepe? Tú lo has afirmado que hubo fraude. Las cuentas del Instituto hablan de 0,56%. ¿Y por qué guardamos silencio si costó muchísimo ese fraude? ¿No crees que no va a haber fraude en el Estado de México también? O cientos, claro, ya empezó Peña Nieto, está operando. Este, no te has dado cuenta, ya desapareces del INE tú, o del Drife. ¿Cómo se llama? La CEPADE, esa cosa, que se hacen de la vista gorda. Oye, pero no, 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 Pepe. Con todo respeto. Sí, pero ahora vos está por, Padres Manuel. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Te hago preguntas de buena fe y si quieres contestas, si no me las contestas. Vamos a triunfar y no hemos apostado nunca a la violencia. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico, Pepe. Siempre. Para que estés tranquilos. Nada más que les vamos a ganar porque no les va a alcanzar con todo el dinero que están gastando. Ni con todas las trampas. Están comprando votos en alta del mazo. Están entregando una tarjeta rosa, una tarjeta roja, una tarjeta verde. Yo creo que ya lo sabes. Y también están entregando despensas, frijón con gorgojo, tinacos. No hay agua. Están entregando tinacos. Y hasta chivos y borregos, huercos, cochinos, mirringos. Eso es lo que son sinvergüenzas. Corruptos. No les va a servir nada de eso, Pepe. ¿Sabes qué? Es que se pasaron, no se miden. ¿Cómo es que el abuelo del mazo, gobernador? El papá del mazo, gobernador. Y ahora el nieto. Si no vivimos en una monarquía, no se heredan los cargos. Es una república. Y queremos que sea una república democrática. Que sea el pueblo en que elija libremente a sus gobernantes que haya democracia. Eso es por lo que luchamos. Y yo estoy muy contento porque en el Estado de México la gente está muy despierta. Mucho, mucho, muy despierta. Les vamos a ganar porque la gente no va a vender su voto, no va a vender su dignidad. Les vamos a ganar al cochino dinero. Les va a ganar con la dignidad del pueblo. ¿Cómo respondes, Andrés Manuel López Obrador, en este momento, por todo lo que han sacado de Eva Cadena, a quien copoyaste para ser la candidata de Morena a la... Pero cómo no, Carlos Pepe, si es Yunes con Peña, ¿a poco no tener a ti como mexicano? Ya no hablemos de tu oficio de periodista. Como mexicano no te da vergüenza que antes de que se dieran a conocer esos videos de Eva Cadena, recibiendo dinero con la insistencia de que es para Andrés Manuel, ¿eh? ¿Se lo entregas a Andrés Manuel? Ese es un moche para Andrés Manuel. ¿Sabes quién vio antes esos videos? Peña y Yunes en Los Pinos. ¿Antes de qué? Peña le ordenara a Chong que entregara los videos al Universal, que también eso es de pena ajena lo del Universal. Bueno, ¿no te da vergüenza que el que representa a México, el presidente de México, no respete la investidura presidencial y que no actúe como un hombre de Estado, sino como un vulgar jefe de pandilla, como un jefe de grupo, como el jefe de una banda de malhechores? Es de pena ajena. Pepe, es parte de la decadencia. Tenemos que acabar con todo esto. En buena ley, sin violencia, de manera pacífica. ¿Me estás diciendo, Andrés Manuel, entonces, que detrás de todo este escándalo, la mano que mueve la cuna de la mafia del Poderes, Yunes, el gobernador de Veracruz? No, 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 Peña, en ese orden, bueno, Salinas, porque en la mafia hay niveles, Salinas, Peña, Chong, Yunes. ¿Te parece bien así? ¿Tienes pruebas para demandar...? Todas las pruebas, todas las pruebas. No hablo sin pruebas, Pepe. No estoy acostumbrado a decir mentiras. ¿Por qué no planteas una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Veracruz? Ah, ¿tú crees en la CEPADE? Tú no crees en las instituciones, ¿verdad, Andrés Manuel? En sus instituciones, no creo. En las instituciones, sí. Oye, ¿sabes dónde operaron el fraude del 2006? Nada más para refrescar la memoria de los que nos están escuchando, desde Los Pinos. ¿Sabes qué resolvió la CEPADE de entonces? Que sí, habían operado desde ahí el fraude, pero que no era suficiente prueba. ¿Pero qué nos respondes a la evidencia que se mostró como haya sido obtenida de los malos manejos de recursos por parte de Delfina Gómez para ti o para quien fuera? Pero si la pasaron con las manos en la billetiza. Delfina Gómez es una gente honesta. No es como Peña, ni como Chón, ni como Yunes. La maestra del cine es una mujer íntegra. Es una mujer, maestra de grupo, llegó a ser directora de la escuela primaria en el Zahualcóyotl de Texcoco. No, este, Pepe participaba en política. Le invitamos. No quería. Y fue candidata a presidenta municipal de Texcoco. Ganó la presidencia municipal de Texcoco. Hizo una buena labor. Tan es así, que luego la convencimos para que fuese candidata de Morena a diputada federal por Texcoco y Chimalhuacán. Ganó de mayoría la maestra Delfina. ¿Sabes dónde vive? Ahí te invito a que hagas la investigación ahí con tu equipo. ¿Dónde vive la maestra Delfina? ¿Dónde nació? En la casa de siempre. Hombre, vayan a ver dónde vive Del Mazo, para que veas nada más la diferencia. Bueno, para que veas que no es corrupta la maestra Delfina, como los diputados de Morena fueron los únicos que no votaron por el gasolinazo. No somos iguales, jefe. Suponiendo, sin conceder que es honesta, porque eso lo tendrá que probar la autoridad correspondiente, no me digas que actuó entonces de manera ingenua. No, no. Que le pusieron un cuatro. Y le han seguido poniendo y le van a poner más cuatro. ¿A quién le van a poner todos los cuatro y trampas del mundo? No, pero mira, pues aquí es una de corta de la crisis. ¿Sabes qué decía Salvador Díaz Mirón? Te lo voy a repetir, no le gusta a mis adversarios. Lo del plumaje que no se mancha. Te lo voy a repetir porque hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. No te mancha la alianza con la maestra Elbester Gordillo, quien ha dado su apoyo. No tengo alianza con la maestra Elbester Gordillo y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto. O sea, hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad. Pepe, oye, y esto es de manera afectuosa, cariñosa. Oye, pues te agradezco, te agradezco, Andrés Manuel, las clases de periodismo, lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. No, 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 no. Eso sí no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú. Tómalo, tómalo como quieras, porque... Ah, no, ya lo tomé, Andrés Manuel, y si quieres aquí terminamos la entrevista, no hay nada más que hablar entre tú y yo. Serénate, mira, mira, serénate. Pero este público no merece que también lo llenes de mentiras. No, 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 no. Y de exageraciones. ¿Cómo vas a decir que tengo una alianza con la maestra Elbester? Pues lo estás manifestando, lo estás manifestando públicamente. Y tú la estás defendiendo. La que era parte de la mafia del poder, como tú decías, ahora ya quedó santificada, porque tú la bendijiste. No, pero, oye, no, 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 no inventes. No, yo lo invento, yo narro, pero tú te molestas y dices que es un calumniador, no se vale. Es objetivo, es objetivo, hay que seguir los pasos de los buenos periodistas de México, independientes, libres. No, te agradezco las clases de periodismo. Te mando un abrazo afectuoso. Yo también, con mucho afecto, ya sabes, el fondo del alma. Adiós, que te vaya muy bien. Y si no te va bien, también.